La ONU declara 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Este año la literatura latinoamericana estará de fiesta con los aniversarios que se avecinan. La Ciudad Mexicana de Mérida, en Yucatán, es la capital americana de la cultura 2017. En México, inauguran Museo de Sitio de Tehuacán, Puebla. Y les recomendamos no perder detalle de nuestra sección de entrevista porque les tenemos preparado un tema que estamos seguros será de su absoluto interés. Es un gusto saludarlos en Horizonte Iberoamericano, especialmente ahora que llegamos a nuestra edición número 200 de este programa informativo del INSEC. Muchas gracias por acompañarnos. Nos invitamos a acompañarnos en los próximos 30 minutos en los que tendremos mucha información en torno a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El turismo es una de las aficiones más practicadas por el ser humano. Por eso mismo, la ONU tomó una importante resolución al respecto para este 2017 que apenas comienza. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró al 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con la intención de promover esa actividad económica, creando conciencia de la importancia de impulsarla y desempeñarla responsablemente. La resolución reconoce la importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación de un Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo para promover una mejor comprensión entre los pueblos de todas partes, conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo, según recoge un comunicado de la Organización Mundial del Turismo, OMT. Esta proclamación es una oportunidad única para ampliar la contribución del sector del turismo a los tres pilares de la sostenibilidad, económico, social y del medio ambiente, así como para aumentar la concienciación sobre las verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar, afirmó el secretario general de la OMT, Taleb Rifal. El turismo figura en las metas de tres de esos objetivos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Consumo y producción sostenibles. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. La OMT, como organismo principal de las Naciones Unidas, a cargo de la iniciativa, realizará los preparativos y la celebración del Año Internacional y contará con la colaboración de los gobiernos y las organizaciones internacionales y regionales. Este año, México y Latinoamérica conmemorarán varias fechas importantes para la literatura, por lo que seguramente muy pronto conoceremos en qué consistirán las celebraciones correspondientes. Las letras latinoamericanas estarán de fiesta este 2017, pues se conmemora el centenario del natalicio de dos grandes escritores, el mexicano Juan Rulfo y el paraguayo Augusto Roa Bastos, así como el medio siglo de la primera publicación, en 1967, de cuatro novelas de autores de la generación del boom. Estas cuatro obras son 100 años de soledad, la pieza cumbre del Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, Los cachorros, del también Nobel de literatura peruano-español Mario Vargas Llosa, y Zona sagrada y Cambio de piel del mexicano Carlos Fuentes. Sin duda, el mayor acontecimiento literario, no solo para las letras hispanoamericanas, sino universales, es el nacimiento el 16 de mayo de 1917 del jalisciense Juan Rulfo, cuya obra marcó y sigue influenciando a escritores de diversas generaciones en distintos países. Rulfo es autor del libro de cuentos El Llano en Llamas, de 1953, y de la novela Pedro Páramo, de 1955, su obra maestra. Comenzó a publicar sus relatos en 1945 en las revistas América, de la Ciudad de México y Pan, de Guadalajara. En 1958 terminó de escribir su segunda novela, El gallo de oro, que salió a la luz hasta 1980. A partir de la publicación de los dos primeros títulos, el prestigio literario de Rulfo habrá de incrementarse de manera constante hasta convertirse en el escritor mexicano más reconocido en México y el extranjero. Se apunta en la página de la Fundación Juan Rulfo, constituida en 1996 por la familia del escritor y fotógrafo. Encuestas hechas en México, España, Alemania, Noruega y otros sitios ubican siempre los títulos de Rulfo en un lugar prominente de la literatura universal. Se añade sobre este narrador que murió el 7 de enero de 1986. Por su parte, el novelista y cuentista Augusto Roa Bastos, quien nació en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917, es considerado el escritor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a 25 idiomas. Roa Bastos produjo la mayor parte de su obra en el exilio y esta se caracteriza por el retrato que hace de la cruda realidad del pueblo paraguayo, a través de la recuperación de la historia de su país y la reivindicación de su carácter de nación bilingüe, pues Paraguay también tiene el idioma guaraní como lengua oficial. El también guionista reflexiona además sobre el poder, tema central de la que él mismo llamó su trilogía sobre el monoteísmo del poder. La argentina Noelia Garela, de 31 años de edad, es un ejemplo de vida, pues se ha convertido en la primera maestra de jardín de niños de su país con síndrome de Down. En el 2007, Noelia se graduó como maestra de preescolar en la ciudad de Córdoba, pero se enfrentó a diversas trabas, hasta que pudo empezar a ejercer su carrera. Cinco años después, logró ingresar de docente del Jardín de Niños Capullitos en Villa Cornú. Garela entró al programa de estimulación a la lectura, una asignatura especial en donde la maestra lee cuentos a sus pequeños alumnos, así como también les enseña a dibujar y escuchar música. En 2014, Noelia Garela contó su historia al diario La Nación. De chiquita me gustó ser maestra de kinder porque amo a los chicos, así que les dije a mis papás y empecé a estudiar. La docente mencionó que desde que empezó a trabajar, los padres estaban contentos y los chicos también. Nosotros les damos la leche, el almuerzo y la merienda. La pasamos muy bien en el jardín, en el que está a cargo de tres grupos, un total de 170 alumnos. A pesar de que la joven ha enfrentado barreras, hoy es más feliz que nunca. Recordó que ha tenido momentos difíciles, como cuando entró a la escuela y una directora le dijo a sus padres, aquí, señores, monstruos no, síndromes de Down no. La docente indicó que ahora, esa maestra es como el cuento que les leo a los chicos, un monstruo triste que no entiende nada y se equivoca, en cambio, yo soy el monstruo feliz. La directora del plantel en donde Noelia imparte clases, Susana Cerdán, aseguró que ha sido una experiencia única en el equipo, debido a que la integración y la naturalidad con la que la asumen los chicos para nosotros, ya es una enseñanza de vida. Noelia es una persona especial y tiene todas las características que necesita un docente, debido a que es cariñosa, expresiva y tiene una capacidad amorosa única. Quintana Lara es una pequeña localidad ubicada a 36 kilómetros de Burgos, al norte de España. Tiene solo cuatro calles, bordeadas por edificaciones de piedra de una planta. Son 33 vecinos censados, solo nueve de ellos habitan sus casas durante todo el año. No obstante su pequeñez, Quintana Lara ha saltado a los mapas recientemente al anunciar que había conseguido un reto que se propuso el pasado octubre, construir una gran biblioteca abierta las 24 horas, los 365 días del año. Calculaban que en las estanterías del Potro, el local municipal acondicionado para entre libros, como llamaron a esta biblioteca, cabrían unos 10 mil volúmenes. Lo que no esperaban era recibir 6 mil más. La mayor parte de las donaciones son de particulares, gente que hereda la biblioteca de sus padres y no sabe qué hacer con ella, gente que da 6 o 7 de su biblioteca particular. La gente tiene un montón de libros, cuenta Rubén Eras, alcalde de Quintana. El boca a boca, sobre todo a través de las redes sociales, ha terminado involucrando en el proyecto a instituciones públicas y privadas, enamoradas de la iniciativa de este pequeño pueblo de la comarca de Lara. La idea de Entre Libros no es funcionar como una biblioteca al uso, donde uno toma prestado un libro y después de leerlo lo devuelve. Su objetivo es convertirse en lugar de intercambio. Me llevo un libro y dejo otro mío. Por eso se han integrado en la red española de Book Cruising en Internet, donde tienen registrados, hasta ahora, 325 títulos. En un futuro, su pequeño templo de la literatura busca convertirse, además, en un punto de encuentro cultural, con presentaciones de libros y actividades. Simplemente hemos creado un elemento cultural más para las tierras de Lara, dice y propone un plan perfecto para el fin de semana, una visita al románico de la comarca que culmine con una buena historia. Una de las presencias constantes en el ámbito cultural mexicano es la de Marta Chapa, quien a finales del 2016 celebró 70 años de vida y 50 de carrera profesional. Conozcamos más de sus facetas artísticas en el siguiente perfil. Ver una pintura protagonizada por una manzana y pensar en Marta Chapa es una misma cosa. La pintora, escultora y escritora regiomontana ha hecho de esta fruta su sello distintivo y alrededor de ella ha forjado una reconocida trayectoria, llevándola a realizar 250 exposiciones individuales y más de 1,800 colectivas tanto en México como a nivel internacional. Sin embargo, Marta Chapa ha explorado otros terrenos como la investigación gastronómica, ámbito en el que ha publicado más de 30 libros. Además, escribe sobre temas políticos, culturales y gastronómicos en diversos medios de comunicación, ofrece conferencias sobre cultura y gastronomía, participa en festivales gastronómicos y conduce el programa de televisión El Sabor del Saber que se enfoca en el arte, la cultura y la gastronomía. Para conocer más de las obras y actividades de esta destacada artista puedes visitar su página oficial en la dirección www.martachapa.mx Este año será culturalmente muy importante para México, especialmente para Mérida, la capital yucateca. Los invito a ver el porqué en esta nota. Mérida, la capital del estado de Yucatán en México, inició oficialmente su programa de actividades como Capital Americana de la Cultura 2017, la segunda vez que ostenta esta distinción con la que buscará convertir este bello municipio en crisol de culturas y una celebración de las expresiones artísticas. La llamada Ciudad Blanca, que festejó también el 475 aniversario de su fundación, ofrecerá hasta 12.000 actividades este 2017 bajo la marca de Capital Americana de la Cultura, en la que participarán más de 400 artistas de 20 naciones. El programa cultural se configura en cuatro vertientes, Cartelera de las Américas, México en Mérida, Jueves del Peón, Contreras, y el programa especial, que incluye espectáculos fundamentalmente de danza y teatro de compañías internacionales de renombre. Así, esta ciudad será espectadora de la obra teatral Butterfly, del emblemático director británico Peter Pluck, de la presentación del bailaor y coreógrafo del flamenco español Israel Galván y del estreno continental del espectáculo Per-T, de la compañía Finzi Pasca. El programa especial también integra el Festival Internacional de las Luces Philux, que realizará su primera edición fuera de la capital del país, el espectáculo de teatro de sombra Ada-Ava de la compañía Manual Cinema, el espectáculo músico escénico Recycled Percussion y el teatro físico de la compañía Gravity and Other Myths, con su puesta en escena A Simple Space, entre otras muchas otras presentaciones. Otro espectáculo inédito e interdisciplinario es el llamado Voces del Tiempo, que recorre la historia de esta ciudad desde su etapa prehispánica hasta la contemporánea. Y el cierre de este acontecimiento cultural que se alargará hasta diciembre lo dará el músico argentino Fito Paez, una noticia que ha generado mucha expectación. En la cartelera de las Américas se tendrá también un evento de cada país, mientras que México en Mérida, de manera similar, reunirá acontecimientos de cada estado de la nación. Por último, en los jueves del Peón Contreras, un teatro de gran valor arquitectónico para el estado de Yucatán se programará mensualmente un evento musical. Hoy en nuestra sección de entrevista hablaremos de los principales aspectos que comprende la carrera de chef, desde la formación académica hasta el papel que juegan los medios de comunicación para el éxito de un profesional de la cocina. Para ello, nos visita el chef mexicano Alfredo Cayetano, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es diplomado en Cocina Profesional por el Instituto de Turismo y Hotelería de Quebec, Canadá, país en donde se ha desarrollado profesionalmente durante más de 10 años. Ha trabajado en diversos establecimientos de servicio para banquetes y eventos por lo que su experiencia se centra en el manejo y la preparación de alimentos a grandes volúmenes. Bienvenido chef y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación Cintia y bueno, contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, eres bienvenido cuando tú quieras. Ahora platicanos, ¿cuáles son los principales ingredientes que hacen a un buen chef? Bueno, básicamente mucha gente creería que los ingredientes serían relativos directamente a lo que es la profesión de cocina pero yo creo que los principales y los que más te ayudan son como cualquier otra profesión ser puntual, ser responsable, hacer tu trabajo con cariño, con amor y sobre todo realmente dedicarte a algo que te gusta porque la cocina es eso. ¿Qué tanto ha cambiado la percepción de los empleadores y de la gente en general en cuanto a la profesionalización de los chefs? La gente busca la profesionalización por el hecho de las nuevas técnicas que se están aplicando a la cocina, nuevas formas de tratar los alimentos, nuevas formas de conservarlos, nuevas formas de presentarlos y sobre todo lo que tiene que ver mucho con el manejo de desperdicios y sobras que como tú sabes ha sido un problema durante muchos años en la cocina que no se manejaba y que no se tenía un uso después de la transformación de alimentos. Se ha pasado de una cocina muy tradicional que se basaba mucho en los aspectos más básicamente de la transformación de alimentos, de la cocción y todo este tipo de cosas y ahora también se enfoca qué es lo que pasa después de los alimentos, es decir, no desperdiciar tanto que genera evidentemente menor costo en el alimento y eso pues te beneficia también y sobre todo había antes muchas cosas que se desperdiciaban que ahora se han utilizado para transformarse y crear nuevo tipo de alimentos. Desde el punto de vista académico, ¿cuáles son las áreas principales en las que debe prepararse un chef? Yo creo que una de las principales que marca una línea muy muy importante entre las personas que van a la cocina sin atender a una institución o un instituto que los logre formar es el tratamiento sobre la higiene de los alimentos y ahora sí te das cuenta que hay cierto tipo de cosas y ciertas técnicas en el manejo del alimento que te ayudan definitivamente a que el alimento sepa mejor, a que el alimento dure más y sobre todo evitar tipos de enfermedades que pueden ser por contaminaciones cruzadas como se le conoce. Muchas de las enfermedades vienen a través de cómo manejamos los alimentos y bueno, eso también evidentemente mejora nuestra salud también. Te pongo un ejemplo, a veces manejas ciertos alimentos como las aves, puede ser el pollo o cualquier tipo de ave y la gente tradicionalmente cometía el error sobre la misma placa donde trataba su alimento manejar alimentos crudos y aparte fíjate que algo bien importante también es la temperatura de los alimentos. Manejar las temperaturas de los alimentos sí te evita, por ejemplo, que ciertas bacterias se desarrollen y que evidentemente al evitar que ciertas bacterias se desarrollen, pues que también ciertas enfermedades se desarrollen. Entonces, eso es súper, súper importante. Ahora platican, ¿qué papel juega la investigación gastronómica en la propuesta culinaria de un chef? La investigación es como en todo, la carrera de chef es como cualquier otra carrera, tienes que estar actualizado, tienes que saber nuevas técnicas como te platicaba anteriormente de transformación de alimentos, tienes que estar a la vanguardia, tienes que saber qué tipo de elementos son los que se manejan. básicamente, por ejemplo, podemos hablar de temporadas, sabes que hay alimentos que vas a manejar en cierta temporada del año y vas a realizar un menú a raíz de esos alimentos sobre temporadas y no vas a estar buscando los alimentos más caros. Eso también tiene que ver mucho con la relación de costo-beneficio dentro de un restaurante, ese es un tipo de investigación que se ha desarrollado mucho. Otro que también se ha desarrollado mucho es el área desde el cultivo. Antes, manejaba como el alimento, te llega a la cocina y lo transformas. Ahora, hay muchos chefs que ya se interesan por dónde se cosechan sus alimentos. ¿Se puede sostener la carrera de un chef sin una preparación académica formal? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y muy bonita. Sí se puede, sí se puede, inclusive no necesariamente todos los grandes chefs que hay y que ha habido dentro de la cocina han sido profesionales o profesionalizados por algún instituto. Evidentemente, ese tipo de cosas te van a ayudar, pero querer ser gran chef tiene que ver más con el amor y el cariño que le tengas a la comida y querer hacer todas las cosas bien. Hay mucho esa moda de que yo quiero estudiar, van a la escuela y salen, y la gente cree que ya porque sales de la escuela ya eres un chef y definitivamente no es la realidad. Es decir, la realidad es muy bonita en las escuelas porque en las escuelas tienes que llegar y preparar tu alimento pero tienes todos los equipos. A veces, no todos los restaurantes tienen los equipos que tienes en la escuela. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a improvisar cómo transformar los alimentos, cómo cocerlos, cómo manejarlos y si no tienes el elemento que es un aparato, un horno que tienes en la cocina de la escuela, pues evidentemente buscas llegar al mismo resultado a través de diferentes caminos y eso, volviendo a una de tus preguntas, creo que es lo que más también ayuda a ser un buen chef. No solamente saber cómo llegar a un alimento o a tener un alimento terminado por un solo camino, sino saber otro tipo de manejo de alimentos que te van a ayudar. Platícanos, ¿cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales en el auge de la carrera de un chef? Influyen mucho, influyen mucho porque sobre todo hay ese tipo ahorita de moda, de querer ser chef, porque la gente ve las fotos bonitas y se ven con artistas y todo este tipo de cosas, lo cual es cierto, suele suceder y eso es una parte que es agradable ver que ya el trabajo de la gente en la cocina se reconoce, pero definitivamente no es lo que sucede detrás de una cocina. Están los horarios largos de trabajo, están las fechas que no puedes estar con tu familia, exige mucho sacrificio, exige a veces el no tener que ver a tus amigos, a tus familiares y bueno, es un tipo de sacrificio que sí te recompensa, pero como te repito, si no tienes el amor y el gusto por trabajar en cocina como en cualquier otra profesión va a ser muy difícil que puedas seguir un camino profesional. ¿Qué tan elitista es la carrera de chef? La carrera de chef es elitista en el sentido de qué tipo de cocina quieres hacer, hay cocina para todos, evidentemente hay quienes se han dedicado más a desarrollar la parte del gusto más novedoso si quieres llamarle las nuevas técnicas que ocupan elementos y que evidentemente pues no toda la gente se puede pagar ese tipo de alimentos o tipo de platos, pero toda la cocina ya sea la más cara, la más fina, la que tú quieres, viene de una base y la base de la cocina es la cocina tradicional, la que te enseñan de casa tu mamá, tu abuela, entonces si es elitista en el sentido de que a veces uno paga un plato muy caro, pero en realidad no estás pagando el plato, estás pagando el lugar, el ambiente, lo que viene acompañado del servicio. Ahora platícanos, ¿cuál es la percepción que se tiene en el extranjero sobre la gastronomía latinoamericana y en particular la mexicana? Es algo que nos da como mucha curiosidad, ya ves que la comida mexicana es muy vasta y tiene como muchos platillos muy condimentados, entonces nos gustaría saber qué opinan en Canadá de nuestra cultura en la cocina. Se reconoce mucho la cocina mexicana por la tradición, de hecho está considerado patrimonio de la humanidad, entonces te da unas ciertas bases de decir, bueno, tenemos una cultura que hay detrás, hay ese mestizaje también de nuestros alimentos, de la transformación que hacían nuestros ancestros. A mucha gente le interesa y le intriga, una de las cosas que más les intriga es porque evidentemente hay cosas que se dieron en América y que México le dio al mundo. Dos de esos alimentos más reconocidos son la vainilla y el chocolate. El chocolate, perdón, no el chocolate, el cacao, porque el chocolate lo transformaron los europeos, pero el cacao y la vainilla son alimentos que la gente reconoce, es el perfume de los alimentos. Entonces es como manejar algo tan delicado que puede cambiar el sabor de los alimentos y sobre todo en pastelería y que no por nada los franceses son los que más lo utilizan porque saben que va a enriquecer sus alimentos. Entonces también esa es una parte de la contribución de nuestra cocina de México al mundo. Exactamente. ¿La gastronomía mexicana contemporánea tiene el suficiente impulso para traspasar las fronteras? Sí, sí, yo creo, de hecho, inclusive, platicando con muchos amigos, nos hemos dado cuenta de que restaurantes mexicanos que, reconocidos por el chef, por chefes mexicanos en el extranjero, destacan dentro de los 50 primeros del mundo. Entonces, han logrado desplazar inclusive a los tradicionales franceses. hay muchos que han hecho estudios en Europa y han aprendido las nuevas técnicas de transformación de alimentos, pero sobre todo evidentemente aplicados a la cocina mexicana, que ya es tan rica en ingredientes, pues sí les ha dado mucho reconocimiento y evidentemente la cocina mexicana no es algo que se ha improvisado de un día para otro. tenemos miles de años en tradición culinaria, entonces, pues evidentemente eso nos hace una cocina importante dentro del mundo. Alfredo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están interesados en ser chefs? Bueno, uno de los consejos que yo les podría dar básicamente será como el de cualquier papá, tengo un hijo también, es de que estudien, que se preparen, pero sobre todo que se dediquen realmente a esto si sienten que es algo que pueden hacer con cariño, con amor y que no olviden sobre todo la raíz de nuestra cocina y nuestra riqueza cultural. Alfredo, ya para concluir, ¿hay algo que quisieras agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Pues antes que nada quisiera agradecerte la invitación y sí, pues vas a decir a todo tu público, tu auditorio que la carrera de cocina es muy bonita, la carrera de chef es hermosa, es algo que te permite viajar por el mundo, es algo que te permite conocer gente de diferentes culturas y el enriquecimiento no nada más es en un platillo, es en el corazón, es en las amistades que creas, en esa relación que creas cercana con la gente y evidentemente todo eso a través de los alimentos, entonces yo motivo mucho a la gente a que realmente se preocupe por eso, preocuparse por lo que comemos es preocuparse por nuestra vida y por nuestro legado cultural también y por nuestra gente. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido al estudio de Horizonte Iberoamericano. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Continuamos. La difusión de los tesoros prehispánicos es una labor cultural de mucha importancia para reforzar nuestra identidad como mexicanos. Ahora el Estado de Puebla cuenta con un nuevo espacio museográfico para este fin. El Museo de Sitio de Tehuacán ya abrió al público y ofrece más de 80 piezas extraídas de las 126 hectáreas que comprende la zona arqueológica donde se asentó la cultura popoloca. Durante la apertura el antropólogo Diego Prieto Hernández encargado de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia INA destacó que este espacio alberga una rica colección de piezas arqueológicas y elementos audiovisuales con los cuales revela al visitante la que fue en la época prehispánica la ciudad más importante del oriente del actual Estado de Puebla Nachquían más conocida como Tehuacán Viejo para la edificación del museo se contó con recursos del gobierno estatal mientras que la museografía estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA La apertura dijo Diego Prieto es también un reconocimiento al trabajo de más de dos décadas encabezado por la arqueóloga Noemí Castillo Tejeda investigadora emérita del INA en el estudio y puesta en valor de Tehuacán Viejo sitio del que se han explorado solo 16 de las 126 hectáreas que comprende su poligonal además Diego Prieto destacó la importancia de esta región como espacio geográfico fundamental en la domesticación de diversas plantas entre ellas el maíz lo cual también representó el embrión para el desarrollo de grupos humanos es por ello que el INA es uno de los organismos federales que impulsa la inscripción de la reserva Tehuacán Huicatlán como patrimonio mixto en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO también explicó que el museo de sitio de Tehuacán es la introducción al conocimiento de esta zona arqueológica que fue considerada el centro de culto y cabecera política más importante de la región durante el periodo posclásico de manera que su arquitectura data del año 1000 a 1456 de nuestra era aproximadamente añadió que el museo tiene un sentido educativo social y un potencial turístico es una experiencia de memoria que nos muestra la profundidad de nuestro pasado un lugar donde los habitantes de la región oriente de Puebla puede establecer lazos con los pobladores de otros tiempos en este caso el grupo Popoloca que estableció este asentamiento alrededor del siglo 9 después de Cristo las más de 80 piezas arqueológicas que se exhiben en el espacio continuó permiten acceder a las formas de vida y los medios que los Popolocas idearon para su subsistencia por ejemplo debido al clima árido construyeron un complejo sistema hidráulico para el control de agua pluvial el museo de sitio de Tehuacán se vale de cédulas planos y animaciones 3D para abordar la planeación arquitectónica y el simbolismo religioso de la ciudad entre la selección de más de 80 piezas arqueológicas que incluye esculturas monumentales en piedra y barro así como vasijas figurillas y lítica sobresalen deidades cosmogónicas y la decoración tipo códice de las figuras asimismo la producción de cerámica local y de importación marca las rutas de comercio e intercambio de la urbe que iban de los valles centrales de Oaxaca al altiplano y del Golfo de México a la región Puebla Tlaxcala destacan también figuras de barro denominadas chantiles que son especialmente representativas de la región y que muestran a diferentes dioses sentados y con los brazos cruzados Xipe Totec Xochiquetzal Xochipilli y Quetzalcóatl con aplicaciones de pintura que se ha conservado hasta nuestros días estas representaciones fueron detectadas en el área de los palacios donde habitaban los dignatarios la arqueóloga Noemi Castillo detalló que esta ciudad floreció desde el año 1000 hasta 1456 cuando los Mexica-Tenochcas conquistaron a los Popolocas y les obligaron a abandonar la ciudad para asentarse muy cerca en el paraje llamado Calcahualco sitio en el que los encontraron los conquistadores españoles El Castillo de Nueva Apolonia en Ciudad Mante Tamaulipas prácticamente es el único ejemplo en la región de lo que fueron las haciendas en México Semiderruido espera que algún proyecto de recuperación cambie su destino veámoslo en el siguiente collage el Instituto de Mante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!